¿Sabías que la canción que tiró Yailin la más viral junto a Anuel AA dice muchas cosas que a lo mejor no te diste cuenta? La pareja del momento y creo que la pareja del año, Anuel AA y su esposa Yailin la más viral acaban de lanzar su primer tema juntos donde en menos de 24 horas ya está acaparando todos los medios en el mundo entero. Tal y como habían anunciado, por fin el tema salió al público y muchos han quedado con la boca abierta mientras otros están sorprendidos ya que en la canción existen varios versos donde Yailin envía un mensaje contundente a la ex de Anuel AA a Karol G. Bueno eso es lo que dicen muchos de los fanáticos. Es por eso que hoy quiero mostrarte paso a paso cuáles son esos mensajes ocultos que tiene este tema musical y que podrían ser mensajes directos a Karol G. Así que hoy te quiero hablar sobre. Anuel y Yailin colocan mensajes ocultos para Karol G en su nueva canción. Pero antes suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestro contenido. El nuevo tema de Anuel y Yailin no solo establece que la pareja comenzará a trabajar música juntos, sino que envía un mensaje de que Yailin viene preparándose para lanzar su carrera. En entrevistas Anuel dijo que él lanzará a Yailin la más viral y que pronto escucharán música de ella. Yailin ha lanzado poca música y no tenemos mucho de referencia para establecer que es una artista completa. Sin embargo, lo poco que ha logrado, la ha puesto en los primeros lugares en su país, República Dominicana. También hablamos en videos anteriores sobre los rumores de que Yailin la más viral haga un tema tirándole a Karol G junto a la cantante Nati Natasha. Esto no está confirmado, pero son fuertes los rumores. Pero finalmente la canción más esperada salió, y de eso es lo que hoy queremos hablarte. Hace unos meses se filtró un audio de este tema y muchos quedaron impactados por la letra y el contenido tan fuerte de este tema musical. No debe sorprendernos ya que los comienzos de Anuel fueron con este estilo de letras, y debemos recordar como muchos criticaron sus letras por ser tan explícitas. Lo primero que tenemos que notar de esta canción es que no solo salió la canción, sino que lanzaron un video profesional junto con el tema. Al comienzo ya anuncia que quien presenta este video es la empresa del mismo Anuel Real Hasta la Muerte, lo que significa que por obvias razones Yailin la más viral estará firmada con esta empresa. En los primeros segundos de la canción, todo iba bien hasta que Yailin lanza sus primeras líneas, donde dice que ella no es de esas cueros que quieren estar con el primero, y cuando hay turbulencias se te viran con el delantero. Muchos fanáticos y personas siempre han dicho que la relación entre Karol G. y Anuel estaba bien mientras el cantante estaba bien. Recordemos que hubo un tiempo donde Anuel aparentemente se encontraba en depresión, e incluso dijo que se sentía más feliz en la federal que estando libre. Para los que no saben qué es la federal, es la cárcel donde Anuel tuvo que cumplir 30 meses por un caso de armas de fuego en Puerto Rico, el cual salió culpable. Pues en ese entonces y en esos días donde Anuel se encontraba en esa situación, es cuando supuestamente él se dejó de Karol G, así que en esta parte de la canción Yailin insinúa que ella no lo dejaría cuando las cosas anden malas. Después más adelante en la canción Anuel dice algo contundente, y es que menciona que cuando pregunten por lealtad eso es lo que ella significa refiriéndose a Yailin. ¿Pero por qué Anuel habrá dicho esta línea en la canción? Tal parece que es una línea con todo el sentido y con todo el propósito de afectar a su ex, dando a entender que ahora sí, la pareja que tiene es leal. Luego más adelante en el tema Yailin lanza otra línea donde dice que, mami, que te guilla, que te choca, recuerda que en la vida cada cual coge lo que le toca. Entonces sí que por obvias razones esta parte sí es un mensaje directo a Karol G. También en vez de mencionar otra cosa mencionó mami, así que es una contestación a el último tema de Karol G, el cual fue una tiraera a Anuel AA. Luego Anuel dice que la envidia no mata, ¿por qué no ve a nadie muriendo y que vayan acostumbrándose y al final los envía a la mierda? Otra de las cosas que podemos notar en este video es el intercambio que hay de imágenes del video profesional y de cosas de la vida real entre ellos. Es como si estuvieran grabando desde hace mucho tiempo para poder sacar este video. Ahora bien, muchos dicen que aunque este tema tiene líneas directas que parecen que son para Karol G, otros dicen que no tienen nada que ver y que simplemente pusieron esas líneas en la canción para crear controversia. La canción Mami de Karol G fue un éxito rotundo y hasta el día de hoy muchos dicen que la cantante colombiana le tiró al cantante puertorriqueño en un estilo que parecería comercial y que eso hizo que muchos se la dieran a la cantante colombiana. ¿Pero qué opina la familia de Anuel de toda esta situación y de el nuevo tema que saca su hijo con su nueva pareja? ¿Qué pensará el padre y la madre de Anuel de ver cómo su hijo regresa a las letras explícitas que lo llevaron a tantos problemas anteriormente? En videos anteriores mostramos la reacción de la familia de Anuel a esta relación y que probablemente no aceptaban a Jailin porque querían a Karol G. Los padres de Anuel dijeron que Karol G ayudó a Anuel a cambiar y que gracias a ella él era otra persona. Pero al llegar Jailin a la vida de Anuel comenzó a estar en muchas fiestas y a descontrolarse tal y como lo hacía antes de hacer en la cárcel. La hermana de Anuel también dijo en una entrevista que ella no pierde las esperanzas de que su hermano regrese con su antigua pareja Karol G. Y le preguntaron si ella había conocido a Jailin lo cual contestó que sí. La vio pero no tuvo la oportunidad de hablar con ella. No sabemos cómo afectará este tema al cantante y no tenemos idea si esto ayuda o perjudica la carrera de Anuel, ya que en estos últimos días ha estado en el ojo público por rumores de un supuesto embarazo y por la situación de que supuestamente lanzó a la calle a su hijo con la madre de su hijo. En esa ocasión al parecer todo se aclaró gracias a la hermana de Anuel, que dijo que la ex esposa de Anuel tiene dos casas pagas por el cantante y que ellos no están en la calle. Ahora bien, ¿qué habrá pensado la ex de Anuel la cantante Karol G al escuchar este tema? ¿Cuál sería la reacción de ella al escuchar todos estos supuestos mensajes que son enviados directamente a ella? ¿Habrá escuchado la canción? ¿O simplemente no dará importancia a eso? Muchos piensan que ella no dará importancia a eso, ya que ella se encuentra en una etapa de su carrera donde se tiene que concentrar en seguir cosechando éxitos. Entonces no creen que ella perdería el tiempo en escuchar este tema y mucho menos en contestarle. ¿Pero dime qué crees? ¿Estos mensajes en la canción habrán sido para Karol G o piensan que no tienen nada que ver con ella y que simplemente es parte de la canción esas líneas normales? ¿Piensas que la nueva canción de Jailene y Anuel tendrá mucho éxito y solo crees que mucha gente la escuchará y después quedará en el olvido? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta este video envíalo a tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!